Y lloraba, viniste en la monotonía Y te escuchaba hablar, que era el que te entendía Y me lo tomaste el tesoro de duende, lloraba y cuando hablaba de la entrada de un dolor, que tú esta Karma de los defectos no un pretéxito sin cambio, sin momento del dolor Joéave y mi dica lo docrí lo que vivía que este Michelle que fue mi libro y que nunca me distraño Si yo lo sig souvent y dije, voy a haber tan Que te fídele la barra de este amor Mérida de dejar que me algo blanco La noche, mi papá, lo que me hace era su interna acumulación Me partaba el miedo para vivir, le había hablado Fui chiquillo y sorprendí en su perón Me regalé que hoy me recuerdo en mi oso Egoísta y por el cielo sin poder creer Y de que yo era el rato que no amarías de su fiel Y de que yo era el rato que no amarías de su fiel Y de que yo me perdí Y de que yo era el rato que no me quedaba Y de que yo me catalogas de granritos que no peleas Y de que yo me agregaba Y de que yo era el rato que no me quedaba Y de que yo era el rato que no me quedaba No te olvides que fue mío, que nunca me sintió Y hoy lo considero un enemigo, el amor tanto que te ríe de la cruz del amor Recalca el tiempo de la noche, bailando que el ser sueldo me muera con pasión No me falta más para mentirle que era tu lado, un chiquillo sonrisa superó Recalca el enemigo, hijo, 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 hijo alegrí de mi amigo Y tunecione su egoísta impulsivo sin control Recalca el aire de muñeca, un hijo que tú amarías que es tu Pero fulano de la tarea cayó el perdedor Gracias por ver el video.